Este episodio es traído a ti por la Radio de la República, uno de los noticieros más escuchados en México, conducido por Chumel Torres y todo el equipo de Máquina 501. Con ese es su característico estilo de decir las cosas, o sea, mal. Infórmate o desinfórmate con ellos en su podcast diario, alojado y distribuido por rss.com. Notipod hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. Recientemente, Listen Notes compartió información valiosa de la industria de podcast sacada de su propia base de datos. Reveló que hay al menos 3.360.114 podcasts. El mes pasado se lanzaron 11.057 nuevos podcasts, una disminución considerable si se compara con el mes de abril. Asimismo, en lo que va de año han muerto 10.651 podcasts. La mayoría de los podcasts son de Estados Unidos, con más de 2 millones. En segundo lugar está Brasil. En puesto número 7 está España, quien registra 48.056 podcasts. Entre los 10 principales alojadores se encuentra rss.com, que está en octava posición por encima de compañías como Acast, Ivox, Simplecast, Transistor, Captivate y Megaphone. El género de podcast más popular es Sociedad y Cultura, seguido de Educación y Negocios. TuneIn trae música, podcast, noticias y radio en vivo a Discord. La nueva actividad TuneIn Radio & Podcast facilita compartir experiencias auditivas con amigos en Discord. Además, estará disponible de forma gratuita. Magellan AI dice que durante el primer trimestre, los podcasts estadounidenses clasificados entre los primeros 500 tuvieron 9,77% del tiempo de episodio dedicado a publicidad. Eso se compara con el 7,95% para los programas que se ubican entre 500 y 3,000. Polybox lanza en Brasil el micrófono XP500, equipado con una cápsula de condensador de alta sensibilidad. Este micrófono ofrece la opción de elegir entre patrones de captura cardoid u omnidireccional. Substack agrega la opción de enviar videos en chat. Para esta y otras noticias, 9 en total, visita la newsletter de hoy en la sección más de Vía Podcast. En podcast recomendado, Hora Verde. Su presentador, José David Millán, conversa y reflexiona sobre el medio ambiente, sostenibilidad y energías renovables. Y hasta aquí, Noti Podoy. Noti Podoy. Gracias por ver el video.